Fue un viaje muy intenso, donde sencillamente hubieron tres días completos. El primero, las plantaciones, el producto. El segundo, la comunidad, el retorno a la comunidad, la sostenibilidad de estas plantaciones y el retorno a las comunidades que dependen de ellas. Y el tercero, el centro de post cosecha, el centro de fermentación, que es donde entiendes el rigor que hay que aplicar o que aplica buratos a la fermentación del cacao para obtener un buen chocolate. Claro, un poco la idea que teníamos era, os enseñamos el campo, tal, no sé qué, fotos como si fueras un turista, ¿sabes? De viaje. Nos tuvieron ahí dos horas recogiendo el fruto, nos sentaron y tuvimos que, hasta las cuatro de la tarde, ahorrindo todo un montón de bazookas, de frutos de cacao que tuvimos que abrir, sacar, meter en sacos, y nos hicieron trabajar, de verdad. Ese hombre en concreto y su mujer recogían ellos toda la finca, que era de más o menos una hectárea y media. Y lo recogían en cuestión de un día. Y nosotros éramos 20 y nos costó la mitad de un día. O sea, la ramificación del programa o los efectos del programa es mucho más profundo que donar, o no donar, sino pagar un poquito más caro el kilo de cacao al agricultor. La desproporción que hay entre la demanda del norte para un producto tan, tan, tan extendido, tan vital como el cacao, y el papel de proveedor del sur. Entonces, ¿cuán descompensado está la demanda de la oferta? ¿Cuáles son las consecuencias de esta descompensación si no hay programas como Cacao 3? Es muy importante para un chocolate final la parte de inicio de cacao. El recoger los frutos bien maduros, un secado tal, una fermentación controlada. Ahí ves la ignorancia que tienen. Ellas ahí, pues, delante de sus casas, pues, que estaban haciendo un secado, pero que nos decían, esto no les va a llevar a nada. Entonces hay una labor muy importante de educación a estas plantaciones para que ellos, al final, un cacao de calidad. Hay un dinero de las propias empresas que van para colegios, para los poblados, pero no te imaginas que ellos están completamente involucrados. Y, principalmente, vimos dos frentes, que es educación, una escuela fantástica, para los niños no solo de aquel pueblo o poblado, sino de los diez de alrededor, en centros médicos, en concreto centro de maternidad y postmaternidad, y después instalaciones como bombas de agua, o sea, pozos y bombas de agua. Yo he visto la realidad de que esas aldeas sí que están algo mejor. Las gentes que están involucradas en esos programas, entonces me parece correcto el defender ese sello, y diciendo, bueno, este es un chocote algo más caro, pero está yendo una parte de ayuda a esta gente tan necesitada.